Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado para Profundidad de Campos. Vamos a conversar con el senador Claudio Alvarado Andrade, esta mañana representante de la UDI y que representa también a la región de Ñuble, ya que, bueno, tuvo que hacer esa tarea debido a que el titular se fue a la cartera de interior y después terminó siendo candidato a presidente de la UDI, pero no llegó a la meta. ¿Cómo está, senador Alvarado? Muy bien, Sergio, un gusto de poder saludarlo. Y poder conversar en este primer encuentro que tenemos con TV Senado. Bueno, usted es chilote de tomo y lomo, ¿ah? Claudio Alvarado Andrade, nació en la ciudad de Castro. ¿Qué más se le puede pedir? Que haga un buen curanto también, ¿no? Así es, pues, por donde lo miren a uno. Así que yo, como siempre digo, soy nativo de la Isla Grande, a la cual tuve el privilegio y el honor de representar durante 16 años en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esta llegada de manera indirecta al Senado, representando a la región de Ñuble, la escuela anterior en el Parlamento ayuda mucho y permite abocarse 100% al trabajo territorial en la región de Ñuble, que ha sido una región que me ha acogido con mucha disposición, diría que con mucho cariño y con mucha colaboración de todas las personas que están vinculadas, por supuesto, a la UDI y a los quehaceres de carácter comunal y regional. Es un desafío que asumo, como todos los cargos públicos que me ha tocado desempeñar con un profundo sentido de responsabilidad. Yo tengo plena conciencia de que no fui elegido por la ciudadanía de Ñuble. Esto es producto, ¿no es cierto?, del ingreso del ex senador y ex ministro Víctor Peña a la cartera de interior y de pronto la directiva de entonces de la UDI toma la decisión de este reemplazo y espero hacerlo con la misma intensidad que lo he hecho desde el mes de agosto hasta marzo del 2022, persilando, por supuesto, a todos nuestros militantes candidatos que durante este año tienen desafíos muy importantes en muchas elecciones. Bueno, usted ha ocupado responsabilidades muy importantes a nivel de base, por ejemplo, fue alcalde de Kemchi, también a nivel de distrito, fue diputado ahí en la región de Los Lagos, han tenido responsabilidades en la institución como el Ejecutivo, por ejemplo, Ministro de Estado, Subsecretario, en fin, y ahora Senador de la República. ¿Cuál de esos cargos lo hace sentirse mejor como servidor público? A ver, mira, yo creo que cada uno de los cargos que usted ha mencionado tiene sus características particulares. A mí, por ejemplo, me marcó mucho la experiencia como alcalde. Yo tenía 24 o 25 años y me tocó llegar a una comunidad pequeña, con mucha ruralidad, con muchas islas, y fue un desafío muy interesante donde los municipios prácticamente no tenían recursos, en donde todo se hacía, como el buen chileno, a pulso, y muchas veces tuve que subirme a conducir el camión, el único camión para recoger la basura, para ir haciendo caminar arriba a un vecino, porque se enfermaba el chupén y veníamos más gente. Entonces, esa experiencia de trabajo directo, de relación con la comunidad, de aprender a escuchar, fue muy relevante para que, posteriormente, yo abandonara el ejercicio profesional, como ingeniero comercial, gerente de una oficina bancaria en el sur, en Portomón, para tomar la decisión de ser candidato a diputado. Y ahí entendí perfectamente de que la importancia que tiene de aportar en la construcción de las líneas, hacer un buen debate en el Parlamento, pero a su vez no hay que descuidar nunca en la realidad territorial que uno tiene. Uno no debe olvidarse nunca el que representa a las personas. Y la mejor manera de representarlos es estando cerca de ellos y escuchándolos. Y la experiencia del Poder Ejecutivo, a mí me ha tocado estar en el centro de poder, en el corazón del gobierno, cuatro años en la subsecretaría general de la presidencia, en el primer gobierno del presidente Piñera, casi dos años después del segundo gobierno, y llegué a ser ministro de Estado, en la misma cartera, pasando por la subsecretaría de desarrollo regional. Y cuando uno está en el corazón de las decisiones, se va aflojando un temple, un carácter, se tiene una mirada mucho más global, mucho más integral, para comprender por qué se deben tomar ciertas decisiones, aunque muchas de ellas puedan ser impopulares, pero en definitiva interesa, ¿no es cierto?, el bien de todos y cada uno de los ciudadanos. Y desde el punto de vista del Senado, tiendo como a repetir la historia de lo que hice en la Cámara de Diputados durante cuatro periodos, pero hoy día representando una región que estoy conociendo, que le estoy dedicando mucho tiempo, que tiene un inmenso potencial, que es una región naciente, y uno tiene recién dos años de vida. Y uno puede notar el efecto, el impacto de esa decisión desde el punto de vista de la asignación directa de recursos de inversión pública y de oportunidades para los vecinos y vecinas de esa región. Por lo tanto, yo no podría hoy día calificar de cuál me gusta más o cuál me gusta menos, de cuál me siento más cómodo o menos cómodo. Yo siempre digo, el hombre es el animal de costumbre y uno tiene que adaptarse a las realidades con las cuales se encuentra. Pero en cada una de estas realidades y fundamentalmente en estas responsabilidades, ejercerlas con un profundo sentido de responsabilidad y fundamentalmente con mucha humildad. el poder, los cargos de representación, el tener la oportunidad de trabajar en el distintivo, no deben ser objeto de que la persona cambie o modifique su manera de ser. Uno tiene que actuar siempre de la misma manera porque el mejor recuerdo que a uno le puede quedar después de pasar por esta amplitud de cargos públicos es que quede la imagen ante la comunidad de que uno entregó lo mejor de sus capacidades y lo mejor de sus esfuerzos y que no estuvo simplemente usufructuando de un pequeño poder transitorio que en algún momento la ciudadanía le entregó a un cargo de responsabilidad de designación a uno de la revolución. Bueno, la situación lo marca también es cargo a nivel institucional que es muy importante desde su desarrollo y su aporte que puede hacer. Y en el Senado de la República usted forma parte de defensa recursos para entrar en materia digamos con respecto a la contingencia en el caso de educación ahí tenemos una crisis marcada por la pandemia que los estudiantes han estado prácticamente a permanecer en sus domicilios en los colegios en estado cerrado las universidades pasan lo mismo en los jardines infantiles la gran mayoría tampoco funciona pero al mismo tiempo nos acaba de decir que en Chile van a faltar 25.000 profesores en 2025 o sea estamos con un apremio frente a un área donde la calidad se discute mucho en educación y además nos van a faltar profesores del mejor nivel ¿cómo enfrentaría usted desde el punto de vista de la política pública este desafío? En primer lugar de la pandemia sin lugar a dudas que afecta toda la calidad de prestación de servicios educacionales tuvimos que aprender a convivir con una nueva realidad de hecho nosotros hoy día estamos conversando a través de la tecnología del Zoom que lo podemos hacer físicamente entonces si de pronto a nosotros nos cuesta comunicarnos por esta vía con las introducciones de la conectividad imagínese lo que significa para un niño de 5 o 6 años que está en el kinder que está en el primero básico que tiene que empezar a escribir su primera letra y tiene que relacionarse con esta vía los niños tienen que manejar mucho mejor la tecnología pero los profesores tienen que hacer un gran esfuerzo y el Ministerio de Educación que implementa la política pública también tiene que acoger esa nueva realidad proporcionar los recursos de mejor conectividad virtual entregar los elementos para que aquellos niñas y niños y jóvenes puedan contar con su computador puedan tener el acceso a esta nueva tecnología y educarse a distancia y desde el punto de vista de los profesores indudablemente que tenemos que hacer un esfuerzo hace años atrás se hizo un esfuerzo en orden de aquellos que tenían un buen puntaje en la prueba de aptitud académica y que elegían la carrera de pedagogía pudiesen tener un incentivo a través de becas o financiamiento de la carrera eso es un incentivo que va en una línea correcta pero tenemos que hacer un esfuerzo porque hoy día muchos jóvenes buscan objetivos de corto plazo a carreras que le permitan ojalá en un periodo breve de tiempo ir consolidando una situación de carácter económico o irse generando un mayor bienestar la pedagogía es mucha vocación pero la vocación también requiere de buenas condiciones laborales y de buenas condiciones de la remuneración para que tengamos aquellos profesores a total y absolutamente motivados yo que soy de provincia que he vivido toda mi vida en regiones tengo el recuerdo en la mente por ejemplo de lo que hacían las escuelas normales en la formación de profesores que son básicos bueno la escuela normal de Ancuda ahí tiene un ejemplo muy potente así es la velarronulla en Santiago entonces uno se da cuenta de que el profesor educado en esas escuelas no era solamente aquel que llegaba hacía su clase y se desconectaba de la realidad local sino que era el verdadero líder comunitario en torno al cual se forjaban los comités de agua potable la junta de vecinos todas las organizaciones de bien social por lo tanto yo creo que el ministerio de educación ha ido respondiendo esta nueva realidad desde el punto de vista de la pandemia y desde el punto de vista de la política pública tenemos que buscar incentivos que nos permitan tener un número suficiente de profesores y personas muy bien formadas porque esto va en beneficio en el largo plazo de nuestro país a tener mejores jóvenes Senado Claudio Alvarado los expertos dicen que el kinder es fundamental para la formación de los niños y podría ser obligatorio en el futuro cuando ve también que la sala de cuna universal se considera que es esencial ¿con qué recursos se va a hacer eso pensando que hay tantas restricciones hoy día en materia presupuestaria? ¿Usted qué sabe de eso? ¿Qué nos puede decir? Bueno, efectivamente existe un proyecto de ley que haga obligatorio el kinder ha existido como política pública en el presidente del gobierno aumentar la cobertura de la vocación preescolar con la construcción de infraestructuras y hoy día estamos enfrentando con esta pandemia la realidad que no es menor yo he estado reviviéndome con muchas personas que se dedican al ámbito educativo en primera fase en Ñuble y tenemos que hay muchos pequeños infantiles de iniciativa privada con copago de los profesores que por el hecho de no tener clases presenciales muchos convenios con empresas o con instituciones del Estado fueron suspendidos y eso significa que ya durante el tiempo transcurrido muchos de ellos que no han podido acceder por distintas razones al FOGAPE o apoyos de carácter financiero tengan que cerrar las puertas y eso va en un sentido inverso a lo que estamos conversando en orden todos tenemos claro que la necesidad es aumentar la cobertura llegar esta primera educación temprana y nos podemos encontrar en un retroceso desde el punto de vista de espacio donde los niños puedan asistir y recibir esa primera educación yo creo que tenemos que preocuparnos yo día atrás hablé con la gente del Ministerio de Hacienda para ver de qué manera las personas que tienen estos emprendimientos a través de estas iniciativas de kinder de jardines infantiles pudiesen FOGAPE reactiva tener acceso tener una oportunidad de capital de trabajo refinanciar sus créditos tomar compromisos de largo plazo de esta manera no generar un problema que el Estado hoy día no está en condiciones de resolver si se produce un cierre relativamente masivo de estas ruedas infantiles estamos conversando aquí en profundidad de campos en el canal del Senado con el senador Claudio Alvarado Andrade chilote de alma y corazón ¿no es cierto? porque nació en la ciudad de Castro pero ahora representa la región de Ñuble en la Cámara Alta hacemos una pausa senador porque tenemos mucho más que hablar la situación del narcotráfico la delincuencia es una preocupación las armas en manos de delincuentes están en la agenda con mucha intensidad hacemos una pausa y volvemos con usted muy bien gracias estamos aquí en profundidad de campos en la segunda parte ya para conversar con el senador Claudio Alvarado Andrade de la región de Ñuble representa la Cámara Alta a toda esa zona del país una región jovencita senador la delincuencia sigue siendo un problema en nuestra sociedad y se ha incrementado desgraciadamente en los últimos tiempos el narcotráfico ha tenido mucha presencia también a través de los medios informativos con relaciones que que han llevado incluso a la muerte a muchas personas con mucho temor en los sectores especialmente populares donde hacen y deshacen en fin ¿cómo enfrenta usted este problema que además está relacionado con el fenómeno del control de las armas en manos de particulares ya que usted forma parte de la Comisión de Defensa? Bueno usted tiene toda la razón es un tema que preocupa a toda la ciudadanía basta de escuchar las noticias en radio de esta emisión para darnos cuenta de que la delincuencia no va a tregua lamentablemente portonazos encerronas narcotráfico requisición de drogas las policías tienen un trabajo intensísimo y en eso se está modificando la ley de control de armas con el propósito de hacer mucho más estricto aumentar penas y de alguna u otra forma que restringir el uso a situaciones determinadas específicas y debidamente controladas y autorizadas también hay una agenda de seguridad pública bastante potente que dice relación con la modernización de la policía y fundamentalmente con los sistemas de inteligencia y en ese sentido una vez que esa legislación avance podemos tener mejores instrumentos mayores elementos para combatir en conjunto como Estado este frajero de la delincuencia entonces la modernización de la policía también es sumamente importante y yo creo que también pasa por la formación de la propia policía en donde hay que tener un periodo de tiempo un poquito más extenso la necesidad de tener más carabineros en la calle llevó durante muchos gobiernos a que la proporción principal sea aumentar el número y para aumentar el número se redujo el periodo de instrucción y al reducir ese periodo de instrucción indudablemente que la formación se ve un poco afectada entonces hay que retomar esa materia y espero que esa agenda de seguridad pública que se encuentra radicada tanto de la Cámara como del Senado exista apertura de todos los sectores políticos no podemos hacer de este tipo de agenda que va en directo beneficio de las personas del chileno un espacio de compienda política entonces tenemos que tratar de abrir nuestras posiciones y buscar consensos acuerdos y definitivamente establecer plazo que podamos sacar adelante esta iniciativa eso nos ha costado muchas veces vemos que estos proyectos que ha ingresado el definitivo o que ha anunciado el definitivo en el último tiempo por ejemplo como la ley Juan Barrios esta ley de combatir el crimen organizado han sido objetos de debate más político que de fondo de cómo solucionar el problema entonces yo creo que si nos enredamos y hacemos de esta iniciativa un debate político al final estamos desubicando a la ciudadanía así que el llamado y la invitación a los colegas es de que concentrarnos hagamos un esfuerzo y respondamos a la ciudadanía buscando apoyo una de las inquietudes también que está en la agenda y que involucra al gobierno y a la oposición por supuesto y a la sociedad en su conjunto dice relación con las migraciones cuando uno mira la historia humana se da cuenta que los desplazamientos de las personas son prácticamente consustanciales al origen de la especie humana y eso no es extraño hoy día pensando que hay causas económicas y políticas que provocan precisamente estos desplazamientos ¿cómo hay que enfrentar el fenómeno de las migraciones en Chile? este también al mismo tiempo digamos un país de muchos migrantes uno observa los apellidos que existen en Chile y se da cuenta que hay migraciones de distintos continentes ¿no? así es y toda la migración es bienvenida en la medida que sea una migración ordenada segura y se despachó desde el Congreso hace poco tiempo atrás aproximadamente un mes una nueva legislación en esta materia que hoy día está en control en el Tribunal Constitucional y lo que se prendía es precisamente o sea si tenemos un país con fronteras abiertas hay personas de bien que quieren buscar nuevas oportunidades que no es destino y escogen nuestro país bienvenido sea hay muchos ejemplos de cómo esa migración en el pasado ha contribuido a que grandes territorios en nuestro país puedan forjarse tener una dinámica y un muy buen complemento con nuestra gente pero cuando esa migración se produce o se genera de manera indiscriminada sin mucho control conocimos en el pasado siempre que había verdaderos charters de vuelos que llegaban de distintos puntos con migrantes sin tener sus papeles al día eso nos genera definitivamente una dificultad y un problema y cuando eso es muy pasivo y no hay un control fronterizo oportuno adecuado eficiente se generan dificultades precisamente en la seguridad interior del país y también por qué no decirlo en el microtráfico y en la delincuencia y hace un par de días ayer el presidente firmó un nuevo decreto que permite facultar a las fuerzas armadas también a tener puntos de control fundamentalmente en la zona norte del país donde tenemos amplios pasos territoriales muchos pasos ilegales irregulares para hacer de que esa migración sea ordenada segura con un procedimiento y que nos permita determinar que la persona que llega al país llega al país a contribuir y no a destruir sería el primer paso para la formación en el futuro de una policía fronteriza bueno yo creo que eso yo no me gustaría aventurarlo todavía pero indudablemente que la política pública tiene que apuntar a reforzar lo que hace tradicionalmente carabineros y la policía de administración en este ámbito y ya de un buen tiempo hasta parte hemos tenido la colaboración de las fuerzas armadas pero es una colaboración limitada porque hay que generar los espacios desde el punto de vista legislativo que permitan tener esa atribución o tener esa función yo creo que hoy en día lo que existe si se logra comprometar mejor puede ser una gran ayuda bueno seguramente como usted debuta en el Senado a pesar de que ha tenido un trabajo político digamos digamos tras bambalina en muchos casos ¿no es cierto? apoyando asesorando digamos en distintas tareas al gobierno del presidente Piñera en el Piñera 1 y Piñera 2 ¿no? pero nos gustaría conocer un pensamiento más en profundidad acerca de distintas iniciativas que también están flotando en la sociedad para que la gente lo conozca más por ejemplo aborto libre con o sin causales ¿qué piensa? en dos líneas en ese sentido soy bastante conservador yo creo que la legislación actual logró abordar bien este problema y el aborto libre por lo menos un tema valórico yo no lo hago de la penalización de la marihuana despenalizarla para el consumo dicen que sería un camino que permitiría reducir el tráfico y todo eso ¿qué opina usted? bueno tenemos que los consumos el tráfico ha venido un aumento realmente progresivo estamos viendo que todo aquello que las sanciones nos están generando efecto yo creo que es un tema discutible que hay que evaluar y ver cuál ha sido la experiencia en países que han implementado esta legislación aquí hay que tratar de que a veces el remedio no nos salga peor que la enfermedad pero estoy disponible para evaluarlo profesionalmente técnicamente y con todos los elementos de su permiso ¿Matrimonio igualitario? yo creo que existen un acuerdo de vida en pareja que a lo mejor habría que complementarlo permitiéndole la adopción pero yo por lo menos creo en el matrimonio entre el hombre y la mujer ¿la adopción homoparental? yo creo que la adopción homoparental es un tema que en algunos casos bajo determinadas condiciones habría que estudiar habría que legislar sobre eso dice usted en algunos casos sí ahora yendo a a la situación política en el cuadro general ¿qué tenemos hoy día? que el mundo político goza de una aprobación muy baja muy precaria pero particularmente los ojos se centran donde está el poder central este es un régimen tremendamente presidencialista el que tenemos en Chile según lo que dicen los expertos en materias constitucionales el gobierno tiene una baja aprobación ha tenido tres ministros del interior tres cancilleres en fin ha habido numerosas acusaciones constitucionales ese cuadro de qué manera piensa usted que ha deteriorado un tanto el sistema democrático bueno mira yo creo que entre el poder ejecutivo y el legislativo indudablemente siempre tiene que existir un contrapeso para que existe contrapeso tú sabes existe en la medida donde que el legislativo tiene una mayoría que es de oposición por lo tanto permitiría y nos debería llevar siempre a coordinarnos y a buscar acuerdos pero yo siento que ha existido un abuso de esas mayorías utilizando por ejemplo las acusaciones constitucionales como un elemento y eso indudablemente que al ser constante en el tiempo va deteriorando las relaciones va afectando la efectividad de un gobierno y baja en el mundo mucha incertidumbre a nivel general yo creo que las diferencias políticas tenemos distintas maneras de enfrentarlas y de tratarlas pero no usando el instrumento que nos entrega en este caso la constitución y no sé yo ya me di la cuenta a mí me tocó trabajar en varias acusaciones para tratar de que no prosperaran y muchas de ellas logramos en otras no fue posible como en el caso del ministro Andrés Chambi pero en definitiva yo creo que una buena oposición no solamente es la confrontación sino que una buena oposición debe caracterizarse por la colaboración yo fui 16 años parlamentario de oposición fui jefe de bancada de la UDI cuando era el partido más grande y tenía profundas diferencias con los gobiernos de Colombia pero a la hora de la verdad siempre entregamos el apoyo a iniciativas beneficio país yo recuerdo perfectamente en una oportunidad cuando debatíamos por el tema del Transantiago se acusaban constitucionalmente al ministro de Hacienda o al ministro de Transporte y en esos debates internos que eran intensos siempre llegamos a la conclusión que la posición constitucional no era el mejor camino era mucho mejor enfrentar una interpelación una situación especial porque las acusaciones constitucionales generan una imagen hacia afuera que al final afecta a todos y no generan ningún impacto ningún resultado o no mejoran aquellas cosas que pretendemos modificar o cambiar en consecuencia se transforman a mi juicio cuando son injustificadas en pérdidas de tiempo que la ciudadanía no las entiende y que al final del día recaen en esa baja credibilidad que tenemos todos aquellos que estamos en el mundo bueno está el mundo político trabajando en función de varias líneas hoy día las candidaturas gobernadores alcaldes aconsejales en fin mirando también la presidencial pero la constituyente me imagino que usted lo deja contento una sola lista frente a una oposición que tiene 5 o 6 listas con agrupaciones diversas y eso significa que la centro derecha podría hacer un manejo de acuerdo con sus principios con sus valores de los criterios que va a elaborar la nueva constitución o no bueno yo creo que es una buena señal como coalición política que seamos capaces de actuar en unidad con ese acuerdo ser partidos de la coalición más republicano y en ese sentido enfrentar estos desafíos electorales unidos porque escribir una nueva constitución significa necesariamente por el acuerdo de los dos tercios buscar diálogo mucho diálogo hay que poner la carta sobre la mesa administrarla de la mejor forma y lograr un consenso porque eso va a permitir que esta constitución no sea la imposición de uno sobre otro sino que sea el acuerdo de todos en consecuencia eso le va a dar legitimidad de origen y también estabilidad en el tiempo para sostener o mantener las reglas del juego yo creo que una vez que se elijan los constituyentes el congreso los parlamentarios vamos a pasar a un segundo plano y la grande figura van a ser precisamente aquellos que tienen esa gran responsabilidad de escribir esta nueva constitución pero esa nueva constitución ese proceso no puede ser apeñazcaso no puede ser insultos no puede ser a gritos no puede ser con profundas diferencias tiene que hacerse insultos en un espacio ordenado con un buen diálogo en donde las ideologías distintas legítimas puedan converger en un espacio que nos permita coincidir todos queremos un mejor país con reglas de juego claras y estables y ese es el gran desafío interés usted se ha definido como conservador en varias materias por lo que hemos conversado aquí en profundidad de campos en el canal del senado entonces como usted tiene profundas convicciones y abraza los principios con mucho ardor yo quiero preguntarle en la presidencial está con la vina o con matei no me haga colgarme el problema a esta altura cuando está partiendo el desafío residencial a optar por uno o otro jueguesela jueguesela yo creo yo con Joaquín lo he apoyado en todas sus campañas anteriores a Evelyn también cuando le correspondió hace un par de años atrás pero yo creo que hoy día lo más relevante para mí al mirar el sector político en el escenario residencial es de que nuestro sector tiene cuatro o cinco figuras muy bien posicionadas y no obstante la baja aprobación que tiene el actual gobierno las señales de continuidad con la calidad de los candidatos y la aprobación de los candidatos hacen perfectamente pensar en que podemos tener un gobierno de nuestra coalición a partir del próximo año ahora dentro de las candidaturas de la UBI espero que la sabiduría y la prudencia nos lleve a elegir de la mejor manera un candidato yo creo que ir a una primaria dentro de la coalición con dos candidatos debilitamos las posibilidades de la UBI ¿y usted prefiere un candidato más socialdemócrata o uno menos socialdemócrata que represente a la UBI o una? independientemente de cómo se autoregiran los candidatos yo quiero un presidente de nuestra coalición que tenga toda la herramienta y todo el impulso y toda la iniciativa para enfrentar los tremendos desafíos que tiene Chile en materia social en materia de institucionalidad en materia de seguridad pública y creo que tanto Joaquín como la Evelin tienen las condiciones los nombro a ellos primero porque son de mi partido tan igual como las tienen Mario de Borde o Sebastián Siche que hoy día vi en la prensa que había recibido algunos podcastos por parte de Benítez Marey pero es el propio de varios minutos lo quieren sacar de la cancha bueno quiero agradecerle al senador Claudio Alvarado Andrade representante de la región de Ñuble en el Senado militante de la UBI por esta conversación en profundidad de campos esperamos que usted que siga estas conversaciones lo haya conocido también con sus visiones sus conceptos sus principios en fin sus convicciones aquí en estos diálogos que realizamos habitualmente volveremos seguramente en este 2021 senador a dialogar porque la gente quiere escuchar quiere que se puedan expresar también los actores de la política con el debido tiempo y no esas entrevistas que a veces muchos las abominan que son esas entrevistas flash en que las personas tienen que contestar poco menos que sí y no así que muchas gracias a usted senador muchas gracias a usted Sergio un gusto de poder saludarlo y ya llegará el tiempo en que podamos compartir personalmente una vez que el virus nos deje y podamos retomar la norma seamos más humanos gracias senador hasta la vista muchas gracias adiós usted también nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo